Si me desviento desde ahi Cuéntate de esos cables Cuéntate de esos cables por favor Dale Dos Tres Dos Aguas con su espalda wey Dos Tres Dos Tres Dos Tres Dos Tres Dos Dos Tres Ahí esperenme tantito Niño acomodame las piernas para que Ahí estas excelente Vamonos ¿Listos? Dos Tres Dos Tres Ya chaparrita estas afuera Venga Pau Venga Pau Dos Dos Tres Dos Tres Vas a ver a cuantos vas a invitarle la cena ahorita Pau Dos Tres Dos Tres Y ese mejor regrese Bravo Pau H pork many S Ve spalda para la camilla huey, para que quedes de la camilla. Hemos el barrio delредero de la camilla. Te logramos.